Valparaíso, jueves 5 de mayo de 2016. Pasadas las 10 horas, comienza a aparecer en el horizonte de la bahía la primera de las tres nuevas grúas STS adquiridas por Terminal Pacífico Sur a la firma alemana Liebherr. Construidas en su planta ubicada en Irlanda, llegaron por partes a Chile y fueron armadas en Valdivia, en el sector de las mulatas. Una vez lista la primera de estas, fue embarcada en la gabarra Yagadifa, de propiedad de Tecnogrúas y tirada por el remolcador ranco de la empresa Ultratug. En primer lugar, la tecnología es de mejor sintonía con las operaciones que se requieren, el alcance es mayor, ya estamos hablando de que estas grúas pueden sacar contenedores que están a 23 corridas, a 23 contenedores uno al lado del otro hacia afuera para los nuevos buques. Pesa 1.300 toneladas, el boom que ustedes pueden ver atrás o la punta de reticulada, esos palitos blancos con rojo, en la punta ahora son 107 metros. Es una grúa más rápida, más eficiente, más segura para los buques que vienen. En promedio, un que hoy día requiere dar entre 90 y 100 contenedores de hora promedio. Pensar eso hace 15 años era una locura, hoy día es una realidad y ya lo estamos dando. Y eso es un tema muy importante, TPS se ha estado preparando todo este tiempo y creo que estamos cerca de lograrlo ya, en unos pocos meses, de tener las grúas, las extensiones de muelle y el tipo de administración mediante sistemas computacionales pensado en los clientes y en los buques que vienen. Llegó a Valparaíso luego de seis días de navegación y recorrer 540 millas. Se trata de un operativo inédito en Chile, debido a que esta gigantesca estructura de 107 metros de alto con su brazo alzado, que pesa 1.300 toneladas, va montada en una gabarra. Embarcación de cubierta plana y casco bajo, de 80 metros de largo, 40 de ancho y 8 de altura, que fue dotada de unos lastres en sus costados para amortiguar el vaivén que se produce durante la navegación. Muchos dudaban que en un mar como este se pudiera realizar esta maniobra, se realizó con éxito, se fueron cubriendo distintas etapas, las cuales hubo dúas, hubo instaladas. Finalmente, acá tenemos una grúa de última generación, la más grande de la costa hueste y quizá de Sudamérica. Vienen otras dos en camino, dependiendo las condiciones de marea. Los 120 metros que se van cumpliendo, un terminal que acaba de ser repensado en términos de eficiencia con los nuevos software que estamos ya terminando de instalar, Navis. En fin, una empresa para los próximos 10 o 15 años bien pensada y lista. ¿Para qué? Para dos cosas principalmente. En primer lugar, para representar adecuadamente la vocación portuaria de Valparaíso y TPS quiere ir siempre por ello. Y lo segundo, y muy importante, para atender bien a nuestros clientes. El ingreso a la bahía de la nueva grúa Linger Ship to Chor demoró varias horas en un lento navegar a una velocidad de uno a dos nudos y en un momento debió cambiar su curso y quedar durante varios minutos a la gira para dar paso a un buque gasero que ingresaba a la bahía. La gigantesca grúa ingresó a la poza de abrigo, ayudada por tres remolcadores, en un imponente operativo que captó la atención de los habitantes y turistas, algunos de los cuales se embarcaron en lanchas para apreciar el espectáculo. Creo que vamos a tener que estar contentos y un poco contenidos porque, insisto, hay mucha emoción, hay mucha gente que se está asomando a mirar en su tiempo libre, incluso se vino para acá para ver esto porque ha participado, porque ha sido entusiasta, ha entregado conocimiento, ha sido generoso, ha sabido también ir saltándose los problemas que muchas veces se generan por cosas naturales o por cosas artificiales. Pero lo importante es que hoy día esto resume todo ese sacrificio silencioso, efectivo, eficiente y con mucho cariño. Hay un gran sacrificio y yo quisiera públicamente reconocer y agradecer a todo el personal de TPS que trabaja con nosotros y que con un montón muchas veces de incomprensiones, no tanto apoyo, pero en general sí del apoyo de la comunidad del paraíso, hemos logrado llegar a esto. Finalmente la grúa STS atracó al sitio 3 de Terminal Pacífico Sur, en una maniobra sin contratiempos, para ubicarse en el frente del muelle, donde posteriormente será montada. Esperamos estar prontos para atender hasta dos nadas de 325 metros o una combinación que sume más o menos lo mismo. Y eso nos da una gran tranquilidad de que Valparaíso, en este caso TPS, que es el Terminal de Contenores de Valparaíso, tenga la competitividad adecuada en la región.